El regalo... Más... Candy Hola Aurelio Vale, Aure Que nada, este video es simplemente para besarte muchísimas felicidades porque las mereces, es un tío genial a ver si este verano nos podemos conocer en persona y la liamos por ahí porque debe de ser más divertido salir contigo en persona que en tv, chat, script, twitter y videos en general así que eso, muchas felicidades y pasalo bien Felicidades Ya está, así de soso Mmm... como diría Julius Kaiser Felicidades por tus 19 años por favor sigue deleitándonos con tus maravillosos blogs espero que lo pases chachi chachi y que cumplas muchos más Ey, muchas felicidades Aker nada, solo mandarte un beso un saludo y todo mi buen rollo desde aquí, desde Canarias y nada, que ya sabes que cuando te pillé en persona te echo ese polvo que te debo, ¿no? ¿Sí? ¿eh? Venga Aureaker, hoy voy a dejarlo todo al lado tanto si hace sol como si llueve pero lo más importante ¡Felices 19! Sorionac Lo típico, que felicidades por tu décimo noveno aniversario de nacimiento en realidad no notarán la diferencia aunque se nota cuando un niño de 5 años se te acerca y te dice Señor ¡Maldito niño! Y bueno, lo normal en estos casos es hacer un regalo así que... No, guarrillo No, no es ese tipo de regalo aunque ya te lo mandaré por si quieres subirlo o simplemente verlo y no es un vídeo erótico aunque salen dos palomas y... Esto es un vídeo de felicitación de cumpleaños para Aureaker Yo nunca suelo hacer vídeos tipo blogger o dedicados a nadie y tal pero hoy es el cumpleaños de alguien muy especial y obviamente le tenía que dedicar uno así que bueno Aunque seas un cabrón y vayas diciendo que como pitos y digas cosas chungas sobre mí y me dejas ser ridículo y digas que no tengo bravas y me digas que soy muy fea y que voy a tener un mal envejecer ¡Floriona, cabre! Soy maja Que muchas felicidades, que te quiero muchísimo y que te des a lo mejor que tengo muchísimas ganas de celebrarlo que llueva vodka que llueva tequila y que llueva lo que quiera Arrate Eres una zorra ¡Te deseas, Orionok! ¡Y un feliz cumple! Y bueno, como sabes, hay algo que se me da muy bien y es hacer playback juntado con hacer un poco el su normal así que... O sea, veis lo que os llevo a todos Arrate Pada Es Orionok Gracias.